Hola amigas y amigos, bienvenidos todo el día de hoy. Bueno, el día de hoy les voy a traer el tutorial, bueno, uno de los tutoriales más pedidos que he tenido, ok, y nunca lo he hecho, pero bueno, las razones no importan, lo importante es que ya lo estoy haciendo ahora, ok, y el tutorial como lo dice el título, ok, va a ser de contorno, iluminación y todo ese asunto y como yo lo hago, ok, de la forma como yo te voy a explicar en este video va a ser la forma básica, ok, hay muchas técnicas, hay distintas, ok, cada quien, cada maquillista lo usa como su forma, su manera, como cada quien lo aprenda, ok, pero como lo voy a mostrar aquí va a ser sumamente sencillo, fácil y nada complicado, ok, no te voy a estar, sabes, envolviendo ni explicándote para que te enredes en ese asunto sobre que sí, que en qué ángulos y en ese asunto, eso es cuestión, lo que yo siempre recomiendo, es cuestión a la hora de maquillarte es que tú aprendas a conocer tu propio rostro, ok, estoy hablando de esto, no es maquillaje profesional para que las personas aprendan a maquillar a otra persona, estos videos va a ser simplemente para un auto maquillaje, ok, ojo, este, eso la tenía que voy a estar usando, es bien sencilla, práctica, vuelvo y repito, para que tú aprendas a que te quede perfecto como a ti te guste, es cuestión de muchísima práctica y aprender a conocer tu propio rostro, ok, tu cuadro, prueba si el ángulo de así es más bonito para ti, o más acá, o más asá, prueba, es cuestión de prueba, así lo logré yo, y pruebo, y pruebo, y pruebo, y prueba, y ya yo sé, me conozco mi rostro, yo sé qué ángulo me quedan bien, qué ángulo me quedan no, cómo me queda bien el rubor, cómo no me queda, so, me entiendes, y he estado aprendiendo de distintos tipos de caras, so, yo sé con qué le queda bien a qué tipo de cara, pero en este tutorial va a ser simplemente fácil, sencillo, y es en ti, vuelvo y repito, en que tú lo hagas para tu, para ajustarte a tu propio cara, tu cuadro de cara, ok, vamos a empezar aplicándonos el primer, ya yo me apliqué lo que es el, la crema hidratante, como puedes ver, estoy un poquito brilloso, ok, por eso mismo, porque todavía tengo la, este, la crema, y todavía también está haciendo un poquito de calor, si estoy aquí como que, no me quedo el calor, pero, qué calor, bueno, vamos a empezar con el primer, ok, lo voy a poner aquí en la mano, y voy a dar un pequeño bump, ok, este primer de la ELF, me preguntaron por ahí qué será bueno el producto de la ELF, sí son buenos, no son excelentemente, 100% comparado con la máquina, por el estilo, porque sí es una marca barata, pero sí funciona, es buena, definitivamente, hace el trabajo, eso no hay duda, hace el trabajo, ok, no me afeite ni nada por el estilo, porque esto simplemente es una demostración, no voy para ningún lado, ni nada por el estilo, es simplemente una demostración, so, vuelvo y repito, lo que me estoy aplicando es el primer, ya sabemos que el primer es un producto que sirve para ayudar a que los poros se tapen un poco, ok, a disimularlos un poco, y a la misma vez hace que el maquillaje ruede más rápido, las marcas que estoy usando son los que yo uso más que todo para hacer mis videos de BlogTV, porque son para jugar, no es de marcas buenas caras, esta es de la LA Color, el número BC116, es una base bien clarita, bien pálida, porque lo uso para iluminar, ok, vas a usar tres tonos de base, una base clarita, no importa si es líquida, o es crema, o es polvo, ok, una más clarita, una que sea de tu tono de piel, voy a estar usando de LA Color Stick Foundation, este es el Warm Beige BFS294, como contorno voy a usar, este, bueno, con contorno, entre comillas, bronceador, este de Laura Mercier, ok, es el Toffee Bronze, o bueno, o cualquiera de estos también de la Bebelin, vamos a ver con cuál se me ocurre primero, ok, vamos a usar esos tres colores, y vamos a empezar con la iluminación, es como yo empiezo, hay quienes empiecen primero con el contorno, o primero con la base, o primero con iluminación, me gusta más iluminar primero, después ir trabajando todo, ok, como yo lo hago es que yo empiezo desde la esquina, ok, para abajo, así, de esta forma, una base clara, ahora, la base clara tiene que ser un tono, dos tonos, máximo, más claro que tú, en este video lo voy a marcar fuerte, porque es para que veas cómo va a quedar, ok, esto lo que hace es que lo difuminas, ok, puedes usar los dedos, puedes usar las manos, puedes usar lo que te dé la gana, mejor con los dedos, porque los dedos es como que una mejor brocha, y queda excelente, ok, vamos con el color piel, ok, el color piel, lo agrego, ok, lo que es en toda la cara, en toda la cara, ok, olvidé también mencionar que el color claro, también lo puedes aplicar en el puente de la nariz, en la frente, frente, ok, porque es para iluminar, puente de la nariz, ok, y para dar un pequeño contorno, tú sabes, para que se vea como más, más, más hundido, lo que yo me hago es siempre, yo me hago como que, aquí, bueno, esto lo hago cuando yo me difumino, después lo voy a volver a hacer, pero es para que más o menos vean por dónde queda, un poquito aquí en la barbilla, ok, tengo pelos, pero la mujer no tiene pelos, un poquito en la barbilla, ok, y el paso siguiente, lo que yo hago, es yo me lo difumino todo, ok, tomo mi brochita, puedes usar los dedos, puedes usar una esponja, puedes usar una brocha universal de esta, ok, también, pero personalmente me gustan más las brochas estas de doble cabello, porque difuminan excelentemente, hacen bien el trabajo y dejan un acabado más natural, ok, después de haber difuminado, esto lo haciendo rápido nada más para demostración, no estoy saliendo para ningún lado, vuelvo y repito, es obvio porque tengo barba, ok, después que te lo hayas difuminado, ves que fácil se difumina con esta brocha, estas brochas no son supuestos para hacer este tipo de base, estas brochas son para líquido, pero como tengo el primer y el primer hace que ruede mucho más fácil y rápido, ouch, por eso es que trabaja, porque el primer hace que ruede, pero facilito, facilito, ok, ya me apliqué, olvidé aplicarme aquí, aquí en la nariz un poco, pero bueno, si se te metió el pelo así como a mí en los ojos, pues no te preocupes, no se te va a caer el ojo ni nada, ni te va a dar una enfermedad, ni nada por el estilo, hay gente que me escriben con unas quejas que yo digo, Dios mío, pero ¿dónde sacaron ustedes esas ideas? ya, ok, paso siguiente, vamos con el contorno, vamos a usar, ok, este foundation, puedes usar líquido, vuelvo y repito, lo que tú quieras, pero vamos a aplicarlo así, no te llegues hasta aquí, es un poquitito, ok, un poquitito por acá, un poquitito aquí en el puente de la nariz, nada exagerado, ¿sabes? aquí, después venimos con nuestra amiga la brocha, me gusta agarrar un poquito más, o sea, desde aquí suavemente, ligeramente, para que la brocha como que vaya preparada al rostro, y lo que hacemos es que difuminamos, ok, difumina en sentido donde quieres ir y después en circular para que subas el color, ok, y haces como que los dos a la misma vez, al sentido donde quieres y hacia arriba, al sentido donde quieres y hacia arriba, y ahí vas viendo cómo va quedando, ok, y lo que me gusta de la crema es que si te equivocas, puedes volverlo a corregir, ok, ¿cómo lo correges? simplemente aplícate un poquito más de tu base, ok, y vuelves a aplicar por encima, obviamente no va a quedar dentro con tu color de piel porque estás aguchándolo arriba de otro color, pero tú sabes, corre un poco mejor, lo difuminas, ok, vas viendo cómo va quedando, ok, de esa forma, entonces ahora cuando vengo con la nariz, cuando vengo con una brocha más chiquitita, ok, hago exactamente lo mismo, preparo la brocha, ok, igualmente le doy, pero espérate, olvide, este, centrar un poquito más este color porque está como que ahí a lo perdido, eso me estoy echando para centrarlo, para guiarlo a donde debe caer el color, no, la base, así, igualmente difuminamos, mira, ve aquí, pues hay que como que me equivoqué un poco, no sé si la cámara lo capta, pero ahí me equivoqué un poco, ojo, estoy exagerando más el color para que ustedes vean el efecto, para la mujer, obviamente, si vas a salir a un evento especial, disimularlo un poquito más, ves de poquito a grande, o sea, aplica, ve aplicando de poquito a poco, no apliques de una sola, porque para quitar va a ser más difícil, ok, so, ve aplicando de poquito a poco, tómate tu tiempo, que si tienes apuro, pues mejor no, ni lo hagas, ok, y así, así quedó, igualmente, si quieres, sabes, si tú sientes, así ya debe quedar el maquillaje, ya estás lista para sellarlo, perfecta, pero si quieres como que iluminar más, como en mi caso, podría iluminar más, me gusta, me gustaría más iluminado, lo que hago es que vuelvo otra vez a la zona, me vuelvo a iluminar, ok, y voy con mi brochita, mi amiga la brocha, ok, y lo que hago es que difumino, de esa forma. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el sellar las famosas bases, ok, ese truquito de estar sellando las bases con una brocha y darle vuelta por toda la cara, yo te recomiendo que no lo hagas, por favor, no lo hagas, no estás haciendo nada, estás haciendo, es como si tú agarraras el barro y le eches el, tú sabes, el polvo y le hagas así, arriba el barro y ya, abajo está húmedo y arriba está seco, que tú quieres, secarlo, o que tú puedes hacer, agarra el polvo, húndelo, para que el polvo absorba toda esa humedad y entonces se pegue a la base y no vas a tener ningún problema, no, esa, ese lío de, olvídate, por favor, no lo hagas, ok, paso siguiente, vamos a tomar, lo que es el polvo para sellar, ok, ya más, ya estamos listas para sellar, uy, espérate, que agarre demasiado polvo, uy, 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 ok, voy a estar usando un polvo translúcido, este es de, ay, de qué marca es esta, de Artistry, polvo translúcido, ok, y lo que yo recomiendo es que agarres una esponja de esta, si no la tienes, pues cómprala, o si no, usa de estas, que también te van a funcionar, y si no tienes ninguna de las dos, y sabes, como que yo quiero hacerlo ya, puedes hacerlo con una brocha, cual, si trabaja, pero personalmente mejor la esponja, ok, quita el exceso, ok, y vas a hacer este efecto, así, en rodada, lo puedes hacer así, tipo taquito, o si no, hazle así, o si no, hazlo como, hacemos los drag queens, a golpecitos así, es más rápido, y no tienes que estar como que, con tanta rodadera y tanta cosa cual, sabes, hace el efecto, hace el mismo efecto, el golpearlo así hace el mismo efecto, porque igualmente estás empujando, ahora, no es algo que te tengas que lastimar, ni golpear como un salvaje, no, es simplemente, sabes, delicadamente, maquillaje es, delicado, trátalo delicadamente, ok, sellate bien, y ya, básicamente, eso es todo lo que tienes que hacer, no puedes, o sea, no tienes que, necesariamente, ver el polvo volar, para sentir que ya te sellaste el maquillaje, como sabemos si se, perdón, como sabemos si se selló ya, acércate al espejo, y a la luz, y chequea que no haya como brillo, si tú ves que hay brillo, es porque efectivamente no está bien sellado, so, tócate, y donde esté como medio húmedo, ahí vas, y le echas tú, tu polvito, pero no te llenes la cara así, como que toda pálida, de puro, de puro, este, no se llama, de puro polvo, para después difuminar, y vas a quedar como que pálida, y a la hora de la fotografía, pues, vas a parecer que tienes una máscara puesta, ok, y ya, básicamente, eso es todo, ahora lo que te toca hacer es agarrar tu brochita, ok, y quitar el exceso, y estás lista para el próximo paso, que sería la sombra, y bla, 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 ok, esto es todo, espero que les haya gustado, ok, no sé si, bueno, si más o menos se parece, si estoy usando, ¿sabes? la base que yo uso para tracking, este, y ojo, esto lo puede hacer con líquido, repito, con polvos, con lo que te dé la gana, ahí ya puedes ir al próximo paso, lo que sería lo que es el contorno, ok, vamos a hacer un contornito aquí con este bronceador rapidito, antes de terminar el video, lo que hacemos es que lo aplicamos, ok, esto es un bronceador, esto que estoy usando, que es de la Wet n' Wild y es el bronzer, no tiene número ni nada, pero bueno, ahí va, ok, y ya, te vuelves a aplicar tu contorno, tu cosa, tu rubor, para que vayas happy y feliz, y ya, es fácil, no tienes que complicarte ni nada de eso con las bases, porque la complicación como que todo lo vas a ver como que difícil, como lo imposible, el maquillaje es algo fácil y sencillo, nada complicado, ok, ahí está el rubor, bueno, ustedes se estarían echando como que más todavía, ¿no? Ustedes dirían como que, échate más que no se te ve casi, ok, y bueno mis amores, mis amigos y amigas, y a todo el que esté viendo este video, espero que les haya gustado este tutorial, si lo practican, pues díganme cómo les fue, y bueno, nada, cuídense mucho, nos vemos pronto, no olviden comentar, calificar, suscribirse, dale, dedito arriba, por favor, ya sabes, suscríbete aquí, que es gratis, ok, y si te haces una cuenta aquí en YouTube, vas a recibir todo el tiempo e información de que voy a estar bajando un video nuevo, ok, cuídate mucho, nos vemos, bye, bye.